Hola amigos, pues aquí estamos un día más, hoy es Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 9, Centinelas del Firmamento, y lo dejamos justamente por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a enfrentarnos contra el primer monstruo, y aquí dice, a su vuelta al Salto del Ángel, Sword y Sanfrán informaron del alcalde Bronco acerca del desprendimiento. Sada, al enterarse de que la mujer de nombre Patricia se ha perdido en el hexágono, mientras se dirigía a Salto del Ángel, se ha puesto muy nerviosa. Pues parece que la conoce, y ahí está Sada, vale, yo creo que vamos a ir bien, aunque no tengamos PM, tenemos objetos, vale, y, ay, por tanto importantes, ¿no? Y tenemos una medicina también fuerte, y tres medicinas normales, así que nos vamos a ir bien, vamos a preguntarle a esta chica a ver quién es, caray, no esperaba encontrar a nadie aquí abajo. ¡Hola, guapetón! ¡Oh, oh, oh! Anda, hazme un favor y quítame estas piedras de encima. No es que esté malherida, pero no me puedo mover, ¿sabes? Y la verdad es que no me gusta estar aquí cuando vuelva la bestia. Vamos a quitarle a las piedras, no le vamos a decir que no a la mujer. Y, oh, oh, ¿qué? ¡Oh, oh! ¡No será! ¡Oh, la bestia! ¡Oh! ¡Joroba! ¡Ha vuelto! Bueno, bastante intimidante, pero como digo, no es nada del otro mundo. Me quedé atrapado cuando trataba de huir de esa cosa, y no estaba atento al camino. Ten cuidado, guapetón. ¡I kill you, bitch! ¡Jesús! Pues nada, exatauro. Vamos a atacarle. Y eso, a esperar. Quita esto de vida, pero es que en todos los ataques quita esa mierda de vida. Ya está, ocho de vida, seis de vida. Es siempre lo mismo. En que tengáis un poco de PM o un poco de para curaros. Es que este jefe es... ¡Nada! Es que es facilísimo, es hacer solamente esto. Solamente esto. Ah, vamos a ver cuánto nos dura. Seguramente nos durará diez golpes o quince. Pero, como digo, es un juego súper rápido también. Han mejorado también un poco la velocidad del ocho. Eso está bien. Vale, y ahora que tenemos tan poca vida... ¡No, examines, loco! Vamos a curarnos con una planta medicinal, ¿vale? Y así de fácil retornamos. ¡Ya está! Otra vez a pegarle. ¡Ja, ja! Sí, es fácil. ¡Ah! ¡Ja, ja! Vale, otra vez. ¡Uh, ocho! Eso está dolido. ¡Eh, pécora! Es que es un pesado. Es un pesado. Vale, podemos darle uno más. No creo que nos quiten un hueve. Vale. ¡Uh! Ahora hace el ataque final. Ahí, súper descomunal. Y me revienta. ¡Otra plantica! ¡Pa, pa, pa! Es que las plantas también cuestan ocho monedas. Y... Podemos gastar las que queramos. No creo que me dure tanto como para estar... Para estar preocupado para que se me acaben las plantas. Quiero decir... ¡Uh! Vamos a curarnos otra vez. Ah, esta es la última planta medicinal. Y me queda la planta fuerte. ¡Oh! Ahí te he ganado, loco. ¡Oh! Los ataques finales son brutales, tío. Y el gasta. ¿De acuerdo? Hemos subido a un nivelete. Ahí, guapo. 100 moneditas. Y un cofre con una piel de animal mágico. Es un objeto para alquimia. Eres más valiente de lo que pareces. Gracias por salvarme. Eres más mono. ¿Sabes? He logrado liberarme yo solita en la mitad de todo este caos. ¿Serás, puta? Bueno, nos vamos. Es que... Que me ataquen los monstruos me deja plof. ¿Qué me deja plof? ¿Cómo hemos salido tan rápido? Vale. ¡Fuuu! Bueno, supongo que estamos a salvo. Es que no me gusta para nada las ruinas oscuras y eso. Por cierto, soy Patricia. Soy la dueña de la posada de Pedranía. ¿Y tú eres...? Venga ya. ¿Eres de Salto del Ángel? Ah, eso me recuerda que tengo que llegar a Salto del Ángel, pero ya. Nos vemos, guapetón. Y muchísimas gracias por la ayuda. ¡Ah! ¡Y guapa! Joder, tía. Te estás insinuando demasiado, ¿eh? Vale, vámonos otra vez a Pedranía. Menos mal, menos mal que quité el gameplay. Porque si no, me duraba más de media hora este. Así que nada. Ahora vámonos rápidos y raudos como el viento. Venga, atácame. ¿No me atacas? Mirad. ¡Ah! ¡Hostia, tío! Me he ido por él. ¡Mira, ahora ataca! ¡Será! ¡Dios! Pepinillos. Son todos iguales. Mira cómo viene por detrás. Ah, ¿no? No, no, no llega. Vale, perfecto. Vamos a entrar a Salto. Salto del Ángel. Y vamos a hablar, pues, eso. Con la... En el... Bueno, en el alcalde. Con el alcalde de la nueva chica. Ahí estamos. Vale. A ver qué se cuentan ahora. ¿Qué pasa, Sword? ¿No ves que estoy ocupado largo de aquí? Ah, sí. La mujer desaparecida, aparecido, sano y salva. Estaba tan ocupado de donde era a Charla, San Fran, que se me ha ido a salto al cielo. ¡Mátame! ¡Venga ya! ¿Has encontrado a tal Patricia? ¡Qué bien! Por fin mi padre dejará de echarme la bronca. No lo creo. No lo creo. Muy bien. Ahora vamos a la posada. Vamos a gastarnos los cuartos. A ver si ahora sí que está la posadera. Mira, ahí está Patricia. Yo lo sabía. Lo sabía, tío. Sí, esta es la posada de Pod. Está clarísimo. Es que era único para estas cosas. Lo más en posaderos. Entonces, ¿conocías a mi padre? Oh, tú debes ser Patricia. Estaba preocupadísima por ti. Ah, cartel de Abast. Lo siento. Por ti. Sí, eso soy yo, como petona. Ah, se lo dice a todas. ¿Será posible? Estabas preocupada, ¿eh? Qué mona. Y encima te acordabas de mi nombre. Tú eres súper pequeña la última vez que me viste. Hostia, que tienes sus veintipico años. Ah, pensé que probablemente vinieras a verlo. Me temo que ya no está entre nosotros. Ya hace dos años que... ¿No está entre nosotros? ¿Quieres decir que ha muerto? Joder. Además de estar buena, eres lista. Qué fuerte. Por desgracia, sí. Vaya, no puedo creerlo. Así que el posadero, la posada más reposada... Juegos de palabras a mí no, ¿eh? Eso es. Vaya, ¿qué será de mi vieja posada entonces? Choc ahora que pos no está. Llevarás este lugar tú sola, ¿no? Hmm, bueno, sí. No es la posada más grande del mundo, pero es muy mona. Apuesto a que los clientes se sienten aquí más en casa que en sus casas. Gracias por el cumplido. Me esfuerzo por honrar la memoria de mi padre manteniendo este lugar en perfecto estado. Pues claro, no esperaría menos de la hija del posadero la posada más reposada, cariño. Oye, ¿a qué viene tanta historia de las posadas reposadas? ¡Eh! A ti no te interesaría regresar... ¿Eh? ¿Regentar? Regentar una posada de pedranía, ¿verdad? ¡Meh! Esta tía está loca. ¿Cómo dices? Jeje. Ah, ahora se va a pedranía, ¿no? Esta chica. Entonces, cuando mi padre vivía en la pedranía, ¿la gente le llevaba el posadero de la posada más reposada? Pues claro que sí, ricura, era lo más de lo más, entonces era joven, pero montó su propia posada desde cero y se hizo el amo del sector. Por Cenus, por Cenus, no me lo puedo imaginar, siempre me pareció de lo menos emprendedor y decía que conmigo le encantaba regentar esta pequeña posada. Sí, eso es de lo más curioso, ¿por qué alguien como pos decidiría venirse a un pueblucho como éste? Bueno, supongo que eso es agua pasada. Lo cierto es que su antigua posada en pedranía está pasando por muy malos momentos. Todos teníamos la esperanza de que el posadero de la posada más reposada volviera y enderezara las cosas. No puedo creer que no me enterara de que murió hace dos años, o sea, ¡caramba! Lo siento mucho, guapetona. Nada, nada, yo lo que siento es que no hayas venido aquí para nada. Eh, no te disculpes, bueno, así te he conocido a ti, ¿no? Te vienes conmigo a pedranía. Me temo que no va a ser posible, yo tengo bastante con regentar este lugar y todavía tengo que asimilar que mi padre fuera una especie de posadero legendario. ¿Asimilar? Los hechos son hechos, guapísima. ¡Basta ya! Y puedo ver que tú también tienes madera. Y también eres buena para el trabajo. Tengo talento para reconocer los puntos fuertes de la gente, ¿sabes? ¡Uh, caramba! Se hace tarde y ya tenía que estar preparando la cena. Si me disculpas... Yo... Y lo siento, no puedo ir a pedranía contigo, así que deja de intentar convencerme. ¡Woohoo! ¡Joder, qué velocidad, tú! Eres súper terca, ¿verdad? Bueno, preciosa, pronto te darás cuenta de que tengo razón. ¡Ale! Vamos a hablar con esta chica. Eh, sí, yo te conozco, eres el chico tan mono que me ayudó a las ruinas. Ahora tienes que recompensármelo. ¡Oh, sí, nena! Gracias de nuevo, chato, por cierto. Ah, un gracias, vale. Ya que estás puesto a echar una mano... ¡Oh, sí, nena! Podrías intentar convencerme... ¡Oh! No es cuestión de desperdiciar un talento como el tuyo. Y ella le vendrá de perlas. ¡Oh! Ah, no. Vale, vamos a hablar con Sada y a convencerla. ¡Oh, qué pasa, loco! Sada acaba de pasar por aquí y actuaba de una forma muy rara. Me pregunto... ¡Oh, qué estará pensando! ¡Venga ya! ¿La tal Patricia quiere contratarla? Estoy seguro de que Sada no va a querer marcharse e irse a vivir a pedranía. ¡Me voy! Aparece por detrás ahí con la maleta ya hecha. ¡Ale! Vamos a ver si tiene cosas nuevas. Tenemos bastante pasta, ya que hemos ganado mucha ahí dentro. Creo... 500. Ya ves. Vamos a comprar la espada de soldado que nos va a venir de puta madre, la verdad. Vamos a comprar la espada y si tenemos que farmear un poco de gold, pues lo farmeamos. ¡Ale! Vamos a comprar la espada que seguramente... Es que seguro que vamos a quitar mucho más que el... Que el... El látigo de King Keylord. Vale. Vestido con plumas. Hostia, tiene bastante ataque este. Vale, vamos a quitar el abanico. Y vamos a vender también el látigo. ¡Mucha gracia! Nada que vender, Tors. Invencible. Jeje. Vale. Y ya está. Vámonos. Gracias por el... Esto. Por pagarte y que me des cosas. A ver. Vamos con Sada. Joder, otra vez. Ah, este será el padre. Menudo Soso. No vuelvas a hacerlo, ¿vale? Eh, un momento. Me puedes ver, pero si estoy muerto. Y me parece que también me viste en el exégono. Tienes una habilidad de lo más peculiar. Perdón. Ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Soy el padre Sada Paws. Caí enfermo hace dos años y morí de forma repentina. Pero como ves, aún no he podido abandonar el reino de los vivos. Y tú eres... Ah, Sward. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero Sward, ¿no es ese...? ¿Eres el ángel de la guarda del pueblo? ¡Un momento! Oh, 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 shit. ¡Ay! Eh, cuidado por donde vas. Puede que estén en los huesos, pero aún así necesito espacio para maniobrar, tú. Da igual, te perdono. Bueno, viejales, ¿qué es esa charlada que estabas diciendo? Eh, no sé de qué te refieres. Hablabas de los celestiales, ¿no? Al principio, yo también pensé lo mismo, pero este juglar patético no da el perfil. No tiene alo, ¿no? Y tampoco alas. Menudo celestial más raro, ¿no? Supongo que tienes razón. Aunque, ya que ha surgido el tema de lo de ser raro, ¿quién eres tú? ¡Ja! ¿A qué te gustaría saberlo? Sí, pues... Bueno... Ah, pues me presentaré. Ya verás, soy la espléndida, maravillosa y sin par, Estela. A la fascinante capitana del glorioso expreso celestial. ¡Tachán! Esto ya veo. ¡Quiero morir! ¡Quiero volver a casa! Bueno, te toca. Es la hora de que des la cara y nos digas quién eres. A mí me pareces un vulgar mortal, así que... ¿Cómo es que puedes ver el expreso celestial? Y a los fantasmas como el de este pueblo. Hmm... Vale. Entonces caíste desde el observatorio durante el terremoto, ¿no? Y luego te despertaste en el pueblo sin alo y sin alas, ¿verdad? A mí me suena a cuento chino. Pero es cuento chino. Si habrás perdido las alas y el halo, ¿cómo es que sigues viendo fantasmas y eso? Estás entre dos tierras, ¿no? ¡Ya sé! Si eres celestial, demuestra hoy envía un espíritu al cielo, tú. No tienes nada que perder. Y este vieje historio parece necesitar un empujoncito en la dirección adecuada. ¡Espera! ¿Hablas de mí? Pues el estado actual de las cosas no me hace muy feliz, pero... Deja que lo adivines. Solo eres un fantasma porque tienes un asunto pendiente que resolver, ¿verdad? Vale. Ayuda a este fantasmón a solucionar sus asuntos pendientes y luego mándalo a donde corresponde tú. Entonces, creeré que eres un celestial y puede que hasta te lleve de vuelta al observatorio del Expreso Celestial. Es justo, ¿no? Iré un ratete contigo hasta que acabes lo que está de entre manos. Se me ha metido conmigo, ¿eh? ¡Ah, sí! Ya que estamos, quizá debería advertirte que voy a registrar cada detalle que le hagas tú. En cuestión de pulsar el botón X y seleccionar registro de batalla o de pulsar select y verlo todo, todo y todo. ¡Oh! De verlo todo. ¡Oh, oh! Échale un ojo cuando tengas un rato. O mejor dicho, o lo miras o te vas a enterar tú. Ah, voy a mirarlo. Vale. Menú principal, registro. Ya tenemos registro de batalla. Vamos a echarle un vistazo, como bien dice. Y vamos a ver qué hay. ¡Oh, Dios! ¡Qué hortera! A ver. Ah, como ya he dicho, no te voy a quitar ni un ojo de encima. Y anotaré tus procesos aquí. Así que haz lo mejor que puedas. ¡Oh! Vale, vamos a ver la lista de monstruos. 3% de los monstruos derrotados y hemos luchado con 10 monstruos ya. Esto es un jode. Compleción del armario. ¡Me cago en la puta! Un 1%. Es enorme este juego. Compleción de la lista de objetos, 5%. ¡Dios mío! Mira, galardones. A ver, ¿cuál tenemos de espadachín? Espada de grado 1. Perfecto. Ya tenemos espadachín. Y una espada muy rechulona. Vale, vámonos. A ver. Bueno, es todo muy extraño, pero te agradezco que quieras ayudarme. Me pregunto qué asunto pendiente me impide subir al cielo. No creo que quizás tenga algo que ver con aquella cosa que enterré detrás de la posada. Vamos a acabar como perracos. Vale. Si tan importante era, ¿por qué coño no se lo dices a tú? ¡No mires! Vamos a escapar por aquí. Oh, oh. Vale. ¿Qué había? Vamos a... Bueno, vamos a ver. ¡Oh! ¿Trofeo de oro? Concedido a Pós por su majestad el rey Pelente. Por ser el posadero de la posada más reposada. ¡Posadén! Los galardones son posadines. Un posadín por la cama mejor hecha. ¡Oh! Vale. Ahí está Pelaria. Voy a enseñárselo a Sada, ¿no? ¿Por qué coño entierra esta mierda? ¿No quería saber nada? Bueno, ahora vamos a preguntárselo. Vale, aquí está. ¡Eso es, mi posadín! ¡Dios lo santo! ¡Eso fue hace mucho! A decir verdad, lo escondí cuando regresé al salto del ángel. No quisiera que Sada se enterara. Y no quería pasarme todo el tiempo acordándome de Pedraria. Vale, vamos a enseñárselo. Jejeje. Vale. Hola, abuelete. Vamos a enseñárselo a Sada esto. Toma. ¿Qué tal, Suar? Toma. ¡Qué pedazo trofeo! Toma. 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 Me da el posadín a Sada. Ya me he dado cuenta ya. Un premio a la posada más reposada. Del rey de Pedraria. A mi padre. No me lo puedo creer. La historia de Patricia era cierta. Aunque no sé por qué dejaría papá todo aquello para venir aquí al aburrido salto del ángel. Es que estaría pensando... Quizá yo pueda explicarlo. Vale. Abuelo. Pues me hizo jurar que nunca lo contaría. Así que he mantenido el secreto durante todos estos años. Pero ya poco importa. Querida Sada. Quizás recuerdes la enfermiza que eras de niña. Tu pobre padre era igual. Tu pobre madre, lo siento. Si las cosas hubieran seguido su curso, te habrías ido poniendo más enferma poco a poco. Al final habrías muerto. Tu padre murió muy joven por este motivo. Pero yo estoy sanísima. Ya casi ni me acuerdo de lo que es estar enferma. Eso es porque te criaste viviendo el agua de las cataratas de este pueblo. El agua de salto del ángel es famosa por sus propiedades curativas. Entonces, lo que tratas de decirme... Es... Papá dejó su posada en pedraría y se vino a vivir aquí. ¿Por mí? Exacto. Salvar a su hija era mucho más importante para él que sus ambiciones personales. Pero eso es terrible. Me interpuse entre mi padre y sus sueños. Él sabía que te ibas a sentir mal. Por eso, no quería que lo supieses. Pero ya eres lo suficientemente mayor para conocer la verdad. ¿Sabes? Siempre me pregunté por qué a veces tenía esa mirada perdida. Ahora entiendo el motivo. Lo hizo todo por mí. Sword, creo que voy a ir a pedranía. No sé si podré ayudar a Patricia, pero menos he de intentarlo. Por lo menos he de intentarlo. ¡Hale! Se lo guarda en el agujero del ESO y ya podemos continuar. ¡Hale! ¡Buena noticia, bomba y media! Tenía el presentimiento de que tarde o temprano llegaría ese día, pero lo echaré mucho de menos. ¡Oh! ¡No lo he hecho yo! ¡Ahí estás, abuelo! ¡Estoy aquí! ¡Y lo he oído todo! No puedo creer que esa hada haya de cumplir mis sueños en mi tierra. Ha crecido mucho. Ya no tengo nada de lo que arrepentirme. Sé que tendría éxito. No necesita que cuide de ella continuamente. Creo que estoy listo para partir. Muchísimas gracias, mi ángel de la guarda. ¡Se ha ido! ¡Lo has logrado! Supongo que eso significa que debo admitir que al final vas a ser un celestial. Bueno, una promesa es una progresa. Te llevará del observatorio ESO. Ya sabes, de bien parecidas ser agradecida. Un momento. ¿No deberías recoger la benevolencia esa? La tienes delante de las narices. ¿No la ves? No me digas que ya no puedes ver la venenoscencia. Me vuelve a entrar la duda. ¿Eres o no eres un celestial? Pocos días más tarde despejan el paso de la montaña que vuelva a ser practicable. Entonces llega ese día en que Sada debe partir a Zapedranía. ¡Te echaré de menos, abuelo! ¡Cuídate! ¿Quieres? Tú también, aunque será difícil ganarte la vida en una nueva ciudad. ¡No vayas a trabajar demasiado! Sé que estás preocupada por tu niñita, pero yo le voy a echar una mano así que tranquilo, ¿vale? Me alegro oírlo, Patricia. Me queda mucho más tranquilo. ¡Sanfran! ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿De qué quieres hablar? ¿Te marchas? Así que está claro que no te importa un bledo. Me preguntaba si podrías encargarte de la posada en mal ausencia. Me dolería mucho tener que cerrarla, ¿sabes? Lo harás, ¿no? Sé que puedo contar contigo. Bueno, lo haré. No solo porque mi padre me deje en paz con el rollo ese de que encuentre trabajo. No lo hago por ti. Seguro, seguro que se me va a dar también el tema. Muy pronto, mi posada será mucho mejor que tu cuchitril de pedranía. Ya veremos, pero no pienso dejar que ganar, claro. Ah, sí, parece que estoy al comienzo de una competición. Sword, apenas puedo expresar mi agradecimiento por lo que has hecho. Es asombroso que dieras con el trofeo de mi padre que había escondido de esa forma. Eres todo un misterio. No me sorprendería que al final fueras de verdad nuestra ancha de la guarda. Oh, Dios, ha descubierto nuestra tapadera. Una bomba de humo. ¡Pum! ¡Muajajaja! Y me voy. ¡Ja, ja! ¿Qué cosas se me ocurren? Supongo que ahora volverá a tu casa, ¿no? Sí, durante tu viaje pasarás por pedranía. Visita mi posada. Ox. Ox. Ah, será mejor que me ponga en marcha. Adiós a todos y muchas gracias por vuestra ayuda. En fin, pues eso es todo, amigos. Bueno, va siendo ahora que nosotros nos pongamos en marcha también. Supongo que recordáis dónde está la expedición celestial. Sí. Y pues tampoco es para estar tan orgulloso, ¿sabes? No esperad que me hubiese olvidado. Venga, vamos al paso. Por eso, amigos, espero que os haya gustado este capitulazo. Dale a like, favor, suscríbete. Y en el siguiente, por eso, continuaremos nuestras grandes y encantadoras aventuras aquí. No, pues nueve. Y centinelas del firmamento. Adiós.